Sí, listos. Muy bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto poder moderar esta mesa de un bello título. ¡Qué bárbaro! Yo estoy de plácemes porque al nombrar nuestra mesa, al vincular los temas, en esta mesa 32, en la sala 1 que nos acompaña en este congreso de CEPAN Cine, que yo estoy feliz, pues se llama Aprendizaje y Pensamiento Crítico. Y nuestro primer ponente, Eddie Eynard Ruiz, voy a leer su brevísima semblanza. Doctor en Estudios Latinoamericanos con Orientación en Comunicación, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, maestro en Comunicación y Cultura, también en UNAM, Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Casas de Estudios UNAM en México, también la Universidad Nacional en San Martín, en Buenos Aires, Argentina, la UNSAM, Estudios de Publicidad en Madrid, España, en el Instituto de Radio y Televisión de la OTI, ¿verdad? La Organización de la Televisión Internacional, algo así, si no me fallan las iniciales, el significado. Humanidades e Investigación, productor de noticiarios, radio, TV, Buenos Aires y México, también es un creativo publicitario, productor de TV, comerciales y director de cine documental. Su ponencia tiene un título muy bueno. Humor, cine y educación, el humor degradado. Muchísimas gracias y adelante, Eddie Hernán Eynar Ruiz Trejo. Pues muchas, muchas gracias Rubén, muchas gracias Julieta, un abrazo, qué gusto de verte este apoyo, muchas gracias y pues gracias a todos los que están escuchándonos, vamos a iniciar con esta ponencia que es justamente el humor degradado. Vamos a ver que todo nos salga bien y pues bueno, acá lo tenemos. ¿Qué es el humor degradado? Bueno, humor, cine y educación, el humor degradado. Este, pues comencemos con lo que es el sentido del humor. ¿Qué les parece? El sentido del humor, tal como lo define Garanto, es un estado de ánimo más o menos persistente que capacita al individuo para que tomando la distancia conveniente pueda relativizar críticamente toda clase de experiencias afectivas que se polaricen ya sea hacia situaciones eufóricas o bien depresivas. En este momento, no sé si Control 1 nos pueda apoyar con el primer video que tenemos para transmitirlo. Claro que sí, ahora lo comparto. Muchísimas gracias. Esto que vamos a ver es justamente la primera escena de humor en la historia del cine hecha por los hermanos Lumière, el regador regado de los muchos nombres que tiene, que es ni más ni menos que estamos viendo justamente a un jardinero que está regando. Esto es en Francia. El hombre está regando. No se preocupen, así es la imagen. Recorren que eran solamente 12 cuadros o 10 cuadros por segundo. Llega el niño travieso, le pone el pie en la manguera y lo suelta justo para que cuando lo está viendo, se moje. Y esto causó mucha hilaridad. El hombre sale corriendo, lo trae correctivo y lo regresa para decirle que eso, pues simple y sencillamente, no se hace. Continuamos con la presentación, por favor. Y acá terminaba y comenzaban todas las risas que nos daban en ese momento, justo en ese momento. Ok, pues bueno, si encontramos el sentido del humor, a ver, algo está pasando con mi presentación. Algo está pasando con la presentación que no la estoy viendo. Permítame dejar. Si me gusta volverla a abrir. Sí, si la volveremos a abrir. Algo pasó ahí. A ver si ya nos la quiere dar. Ok, no, no. Ah, ok. Ya la vemos. Que se estaba cargando. Sí, se estaba cargando. Ok. Pues bien, el humor. El humor tiene la capacidad de hacer reflexionar tanto al que lo emite como al que lo recibe. Y eso lo puede convertir en una estrategia para producir una enseñanza menos traumática. Esto hablando en el sentido de las materias duras, como por ejemplo, matemática, física, química, por poner un ejemplo. En el caso de las humanidades, lleva a convertirse en un suplicio algunas de estas materias, ya que se vuelve obligatoria la memorización expositiva y termina por ahuyentar al alumno de las materias que le gustaron. El ejemplo es que es por la metodología que en ocasiones usan algunos profesores. No vamos a ver el video, vamos a continuar. Pero sí muchas veces sucede que entonces uno huye de las matemáticas y llega a un lugar donde también hay matemáticas aplicadas, pero de otra manera. Es decir, en el pensamiento. Encenar con humor no es novedoso. Lo hicieron con anterioridad, grandes pedagogos como se destacaron por darse a conocer por el uso del humor, tal como lo menciona la doctora Ana María Fernández Poncela, en La risa de la UAM, el profesorado y alumnado, y donde nos dice que entre las características de un profesor, según algunos autores, aparece el humor y la risa. En las competencias educativas también se apunta a la risa y el humor como parte de las mismas. Entonces, no vamos a ver el video, vamos a seguir avanzando. Una vez definido el uso del humor en la enseñanza, ya lo hemos visto, ya vimos cine, ya vimos educación. Una vez definido, reflexionamos sobre el uso del humor en la educación y el cine, cuya relación no deviene necesariamente del uso del lenguaje cinematográfico, sino del lenguaje argumentativo que pocas veces se ve. El lenguaje cinematográfico, como podemos entender, es el montaje y la producción que se realiza a través de lo que vamos a ver como producto final. Pero el lenguaje argumentativo es el que proviene desde el guión. Y si se toma en cuenta que en la actualidad los géneros dramáticos han cambiado y decaído como fueron conocidos durante buena parte del siglo XX, para ver humor ejemplificativo se tiene que recurrir a películas cuyo guión utilice como recurso narrativo para solventar un hueco argumental y no determine el humor como su principal fuente expresiva. Si Control me puede ayudar, en este momento podemos poner la película de, es el número cuatro, es este, con Michelle Pfeiffer, permítame un segundo, es el que dice, tienes elección. Tienes elección. Es de mentes peligrosas. Si no se puede, no hay ningún problema. Continuamos, adelante. Sí, ese no lo tenemos en el listado. No lo tienen. Ok, perfecto. Continuamos, continuamos entonces. Entonces, el humor es en el cine como recurso educativo, prácticamente lo que les estaba mostrando era una escena de la película Mentes Peligrosas con Michelle Pfeiffer, que es una gran película de una maestra que la mandan al Bronx y donde el guión es el que lleva prácticamente toda la línea argumental de lo que es posteriormente el producto terminado. Entonces, ahí vemos cómo la educación se usa como línea argumental dentro de la formación de un grupo de chicos inadaptados. Pero bueno, el humor en el cine como recurso educativo para utilizar el humor como recurso de la educación y el cine actualmente se debe recurrir a películas mudas y el conocimiento de grandes cómicos que construyeron la industria del cine. Desde Chaplin, Monster Keaton, Harold Lloyd, El gorro y el flaco, hasta el salto que dieron los humoristas en la época del color como Richard Pryor, espero que se lo recuerden, Peter Sellers, un gran humorista, Jane Wilder, por mencionar algunos y que en automático, cuando los mencionamos, tenemos la risa y la mente y las imágenes en la cabeza. No puse mexicanos en este caso ni latinoamericanos porque ahí son un punto aparte, ellos no entraron en las líneas educativas sino más en la línea del entretenimiento. De hecho, solo Tintán tiene una película en la cual él hace como maestro y como director de un instituto de señoritas pero deriva absolutamente en todo lo que era Tintán y su humor. En fin, estas películas con temática definida que llevaron a multitudes a las salas de cine dejaron la comedia y el humor en el pasado con grandes lecciones de reflexión y vida para dar paso a los tiempos donde el drama se combinó con el humor. El cine de los ochentas puede haber sido el último que pretendía hacer reír directamente al espectador del cual se podrían encontrar disyuntivas narrativas desde el abuso mismo como en la película Ciegos, Zorros y Locos de 1989 Gene Wyler y Richard Pryor o las irreverentes como Robó, Huyó y Lo Pescaron de Woody Allen donde este hombre antes de convertirse en lo que después se convirtió era uno de los grandes narradores del humor y que permitían reflexionar dentro del mismo no era nada más reír por reír sino hacer una reflexión a partir de eso. En la actualidad es muy difícil encontrar un actor, director o género que componga solamente humor ni en hombres o mujeres se ha manifestado el género de hecho es tiempo de reflexionar sobre lo ocurrido ya que después de los atentados en el World Trade Center en el año 2000 cambió el cine mismo y se recurrió al cine de superhéroes para suplir dramas clásicos yo no sé si se dieron cuenta pero una vez que nacieron el cine de superhéroes que actualmente lo tenemos resulta que se acabaron westerns se acabaron películas de suspenso se acabaron muchos géneros el drama como tal cumbres borrascosas ya no se ha hecho algo así entonces cambió el cine mismo y se recurrió al cine de superhéroes para suplir esos dramas clásicos las comedias costumbristas el cine de terror y todos los demás géneros que se insertaron anteriormente con mucho éxito en los cómics pero su lenguaje argumentativo estaba hecho precisamente para las revistas no para el lenguaje cinematográfico y entonces ahí el humor comienza a transgredirse a degradarse la educación que antes tenía como soporte bases sólidas en los géneros dramáticos desarrollados en el cine se trasladó a la televisión y se apoyó en programas de comedia mejor conocidos como sitcoms y si no todos los que vimos Friends todos los que vimos How I Met Your Mother todos los que hemos visto y vean como de ahí se vinieron degradando Seinfeld mismo se vinieron degradando y ya no nos quedaron espacios porque ya no sabíamos que estábamos viendo si humor drama terror suspenso ¿qué era? Así entonces enseñar con humor en el cine o mejor enseñar cine humorístico en este momento no es muy sencillo ya que los momentos de reflexión en la mayoría de las películas se dividen en episodios que pretenden llenarse de filosofía mórbida y sin sentido como en algunas películas fallidas de superhéroes hasta ellos mismos los reconocen donde el humor clásico de Peter Parker de los cómics pasa a ser un adorno narrativo de segundo plano convirtiéndose en anécdota disminuyendo la esencia del personaje cuyo humor se recrea con ironía a la del personaje propio como en su caso sucede con un Deadpool que no tiene nada que ver con Peter Parker si en su momento se permitió hacer un análisis de contenido a otras películas se puede encontrar con que el humor festivo de Parker ha sido clonado y se ha atribuido a otros personajes como pretexto para catalizar la violencia explícita y masiva sin sentido vuelvo a lo mismo Deadpool es un Peter Parker violento es un Peter Parker clonado y mal hecho pero con sus propios fans no estoy diciendo que sea mala la película es muy buena pero no es el mismo espacio entonces el profesor se verá inmerso en un nuevo tipo de análisis que deberá incluir en su totalidad el drama la tragedia y el humor diluyéndose los motivos irónicos que pretenden construir una broma o un momento jocoso repentinos tal como lo hacía Monty Python Monty Python totalmente era humor humor y humor y no lo dejaban pasar entonces pasamos de ahí de esos momentos jocosos para pasar a hacer un análisis de anécdotas y no de un cine de profundidad analítico propositivo irreverente y disruptor si el humor agiliza y enriquece los procesos de enseñanza aprendizaje facilita al educador la enseñanza e instrucción de los contenidos de una forma amena y motivadora sirve de apoyo en la construcción y selección de proyectos socioeducativos que refuercen los aprendizajes significativos gracias al humor se genera un ambiente distendido de trabajo y de colaboración ya así aunque ya no existe el humor como género cinematográfico definido absoluto aún se pueden trasladar a las aulas y hacer que el estudiante se encuentre con modos ingeniosos de aprender y comprender al mundo aunque la comedia se haya encargado de reducir el humor a una simple anécdota estamos por terminar y nada más les digo que dice Eric Benaventi que el sentido del humor es una de las estrategias que más nos ayudan a vivir como humanos de hecho el humor es una característica específicamente humana no hay humor en el mundo animal no lo necesitan los animales al nacer ya tienen todo lo necesario para contemplar su ser el humor y la educación en el cine deberán convertirse en una estrategia de aprendizaje que combine las horas de análisis de contenido en un diagnóstico acertado sin dolor es decir ágil y simple que exprese sus ideas desde las aulas el humor es una forma de estrategia les pido que me preparen el video 7 el de Don Ramón por favor es con el que vamos a terminar el humor es una de las estrategias que la cultura pone a nuestro alcance con el fin de facilitarnos el trabajo de comprender la realidad mientras reímos estamos recreando el significado de la propia cultura si somos capaces de reír de tomarnos con humor una situación es que podemos reelaborar su significado dice Eric Benavent tal como afirma Bergson el humor está más dirigido al cerebro que a los sentimientos y a partir de ese punto de vista se puede retomar el humor en la educación como un pretexto para seguir viendo cine y encontrar sentido a sus ideas desde su visión mental y su construcción formal el humor la educación y el cine son una mezcla que puede funcionar aunque el género ya no exista y quede culto y quede y quede oculto esperando volver a tomar su lugar en la cinematografía mundial tal como cuando el cine inició y que más quisiéramos que volver a ver esto que vamos a ver ahora por favor adelante con el video el video perdón el número el último el de don Ramón no se escucha las alegría y que más no, seguimos sin escucharlo ¿Cuáles son las cuatro operaciones fundamentales de la aritmética? ¿Cómo no, profesor? Las cuatro operaciones fundamentales son la operación de la apéndice, la operación de las alginas, la operación del corazón y la operación del pulmón Yo tengo entendido que las cuatro operaciones fundamentales de la aritmética son la suma, la resta, la multiplicación y la división ¿Qué me lo está con el hicieron? ¿Pero por qué, chavo? Si don Ramón contestó correctamente Las cuatro operaciones fundamentales de la aritmética son la suma, la resta, la multiplicación y la división ¿Cómo te quedó el ojo? Hasta ahí, por favor Ok, pues bueno, no me queda más que a todos ustedes agradecerles este espacio de la ponencia que, pues bueno, me ha tocado dar a todos ustedes y darles, pues en primer lugar, las gracias Gracias, gracias al Congreso, gracias a Cepancine, gracias una vez más a todos ustedes Rubén, este apoyo Como lo puse, es un audio que nada más, ¿no? Gracias, Julieta Y pues bueno, hasta acá estaría terminando yo con esta participación Diciéndoles que sí, aunque el humor sigue en las películas, ya no hay películas completamente de humor Hoy vemos drama, comedia, todo eso metido en un solo paquete Y no lo tenemos aparte Muchas gracias Muy bien, muchísimas gracias, Eddy Posteriormente, cuando concluyamos las tres ponencias Va a haber oportunidad para un rico diálogo, ¿verdad? Qué bueno Y de acuerdo al programa Continúa su servidor Yo soy Rubén Olachea Trabajo aquí en La Paz, Baja California Sur En la Universidad Pública, la Autónoma de Baja California Sur Y, ¿verdad? Mis líneas de investigación son humor, cine y masculinidades Esta tarde tengo a bien hablarles de una película que es muy reciente, del 2022 Que se llama Todo en todas partes, al mismo tiempo Everything, Everywhere, Everywhere, Everything, Everywhere, All at Once De los directores Daniels Entonces, voy a presentar algunas imágenes Un PowerPoint muy sencillo Un PowerPoint que consta en ocho imágenes nada más Entonces voy a compartir pantalla Y creo que ahí está, ¿verdad? La presentación inicial Mi nombre, el título de la ponencia Aprendizaje desde la comedia Todo en todas partes, al mismo tiempo Y muy acorde con lo que dice Eddie Pues, lo que ocurre es que Fue clasificada como una película de aventura De acción y de ciencia ficción Más que como una comedia Lo que sí es que es Es definitivo, ¿verdad? Que en la sala de cine Y también por su fama En las redes sociales Y en el streaming Pues esta película para muchos O sea, es obviamente Recomendada como una comedia Para que pases un momento Muy agradable Y con carcajadas Entonces, en efecto Acudiendo a Eddie No la recomiendan como una comedia Sino que Sino que más bien El público la recomienda Porque está muy simpática ¿Verdad? Y voy a pasar Ah, aquí está el cartel Donde vemos a Michelle Gio Que es una de las productoras ejecutivas Y es la actriz protagónica Ella es la mamá ¿Verdad? En esta historia De una mujer China que vive en Estados Unidos En California Y ella tiene una lavandería Un negocio familiar Y está continuamente estresada ¿Verdad? Le estresa todo Sobre todo que tienen que hacer Su informe, reporte De De Ante el fisco ¿Verdad? La oficina de De impuestos Y están, digamos Que de acuerdo a la recaudadora De impuestos De que están en graves problemas Porque las cuentas No checan Las cuentas no cuadran Y la llaman Y la familia acude En pleno Para saber qué pasa Pues Como en México ¿Verdad? Como en todas partes del mundo Si te dicen que tienes problemas Con Hacienda Pues uno se pone A temblar Porque sabe que El fisco Hacienda Puede dejar Puede ponerte de patitas En la calle ¿Verdad? Te puede dejar Sin nada De tu patrimonio Etcétera Entonces Aquí hay un crítico De una famosa Revista Que atiende El fenómeno Del cine A nivel global Desde siempre ¿Verdad? Que es El semanal El semanario Variety ¿Verdad? A mí me Por mis estudios En inglés Siempre Los maestros Y los más marxistas Los maestros Más marxistas Y con gran sentido Del humor Siempre nos decían Ya checaron El comentario En Variety De tal o cual Película ¿Verdad? Por más Del circuito De festivales De arte Que fuera la película O por más Críptica Incomprensible O por más Afamada Etcétera O de mala Buena crítica Siempre decían Los maestros Marxistas Siempre lean Chequen En la revista Variety Y yo A su vez A todos los que nos escuchan Lo recomiendo ampliamente Son unas Unos comentarios Los que hallamos En la revista Variety Súper atinados ¿Verdad? Son concisos Y dan en el core ¿Verdad? Dan en el corazón O en el tuétano De De todo el comentario Sobre todo Que son muy hábiles Al comentar Tanto presupuesto ¿Verdad? Y tantas ganancias mundiales Como también Estos datos económicos Son muy curiosos En el caso De De todo En todas partes Al mismo tiempo La inversión fue de 25 millones Y la recaudación El éxito en taquilla Se cuadriplicó O sea Rebasó los 100 millones De dólares En ganancias Y miren Que estamos hablando De una película Pues que se lanzó En marzo Del 2022 Y todavía no concluye El año Pero pues así está La maquinaria Capitalista Del entretenimiento Audiovisual A nivel mundial ¿Por qué? Porque pues Tras los años De la pandemia Que la pandemia Continúa No se puede dar Por clausurada Pero generó Todas estas expectativas ¿No? De mayor crecimiento Pues miren Aquí está Gemily Curtis En su papel De trabajadora Burócrata De la oficina De impuestos Es un estupendo rol Muy cómico Desde la vestimenta Y sobre todo Ya circula en redes La inspiración real ¿Verdad? Hay una foto A una trabajadora De la oficina De impuestos En Estados Unidos Con el mismísimo atuendo Entonces se inspiraron En ella Un Un jersey O un suéter Ligero ¿Verdad? Color mostaza Cuello de tortuga ¿Verdad? Lo cual hace lucir Muy sexy A todas las personas Que usen Cuello de tortuga Un corte de peinado Nada sofisticado Los lentes Así El collar El chalequito Que te aumenta Como una década Mínimo De edad Todo el ambiente Si se fijan Las luces Esta proyección De luces En el escenario Ambiente de oficina Gigantesco Pues desde Aquellas películas Como Todos los hombres Del presidente En el caso De Robert Redford Y ¿Quién era? Al Pacino No No Sí Al Pacino Creo ¿Verdad? Este ambiente Un tanto claustrofóbico De oficina Gigantesca Pues es muy recurrente En el cine Aquí está Jonathan Kikwan El otro actor Y aquí está La hija De De este negocio De la lavandería De la lavandería La dueña ¿No? Y su joven novia Mital mexicana Aclarada ¿Verdad? Tali Medel Ella es la Half Mexican La media mexicana En la película Que es novia De Stephanie Su Son las actrices Son novias Como personajes De todo En todas partes Bien Yo voy a continuar Con La anécdota Que les estaba contando Del jefe de críticos De la revista Barayete Peter De Bruch Él dijo una cosa Que a mí me dejó Pensando Dice que esta película Pero lo dice Con mucha dejadera O sea Con un comentario Muy ligero ¿No? Que se hizo Se hizo Para un público Con trastorno Con déficit de atención Esta película Está Llena de imágenes De agilidad Narrativa Y visual Que Es Que está hecha Para una Para audiencias Con déficit de atención Que últimamente Han sido bombardeados Por malas noticias Pandemias Protestas A nivel mundial Y una inminente Guerra mundial Este comentario Lo hizo Antes De que estallara La guerra De Rusia Contra Ucrania Pero pues Él ya sentía En el ambiente ¿Verdad? Pandemia Protestas Y una inminente Guerra mundial Lo cual ¿Verdad? Da Mucho que pensar Bueno Los Daniels Esta es su tercera Película Del largometraje La primera Se llamó Swiss Army Swiss Army Man Se hizo con tres millones Y recaudó el doble Una película muy simpática Con Radcliffe Donde él hace papel de muerto Y toda la película Es de un joven Que Tiene pensamientos suicidios Porque está abandonado En una isla desierta La segunda película De los Daniels Que es una pareja De Daniels Que está haciendo Cien en Estados Unidos También se llama The Dead of Dick Long Es una película Así como de De detectives De descubrir Quien mató Un hudanet Y fue un ascenso ¿Verdad? También se hizo Con mayor presupuesto Y recaudó 36 millones De dólares Pero ya La coronación ¿Verdad? El éxito Fue esta película De todas partes Que estamos Compartiendo hoy Y que La casa productora Se llama A24 ¿Verdad? A24 Una agencia Una Una casa productora Que se dedica Al cine independiente Que se había dedicado A hacer películas Como The Witch Ex Máquina Que curiosamente No hicieron El efecto De éxito mundial Que se esperaba Pero Quien persevera Alcanza ¿Verdad? Entonces Aquí la hicieron Con Al depositar Su confianza En los directores Daniels Lo que yo Les quiero compartir Pues están Sí Los personajes Principales Que es la familia Un tanto disfuncional Y al borde del divorcio Que protagonizan Evelyn Y Weimon Wang Son esta familia china En Estados Unidos Becky Se llama La Digo Perdón Joy Se llama la hija Y Becky Se llama la novia Como está En la imagen Del powerpoint Ella es Becky La alta Y Joy Es La hija De ambos Y Yo Quiero Detenerme Aquí a explicar Un poco ¿Verdad? La magia De esta película Es que trata El tema Del metaverso De los multiversos ¿Verdad? De los universos Múltiples Con un dispositivo Tecnológico Muy sencillo Y una acción Orgánica Que consiste En masticar Mascar Absorber Cualquier acción Orgánica Sirve como una especie De hacer tierra En un proceso De electricidad Y es que se Que se efectúa Este cambio De escenario Un salto De un universo Al otro Es un planteamiento Absurdo Cuando lo Platicamos Y también es absurdo En su comicidad Pero es muy efectivo Visualmente Y el público Si le hacemos caso Al crítico Peter Bruch Que el público Tiene déficit De atención Se engancha En esta historia Porque continuamente Está haciendo Saltos narrativos Al plantear Multiversos Uno de tantos Multiversos Hace que la rivalidad Entre madre e hija ¿Verdad? Por estas Diferencias culturales De que la joven Es lesbiana Y que la mamá Como que tiene Mucho estrés Y muchos problemas Para aceptarla Se convierte En otra En otra versión Del universo Son dos rocas Abandonadas Ahí en medio De un paisaje árido Son dos rocas Y aún así Están rivalizando También yo Navegando En los terrenos Del absurdo Encontré Que esta Conversión En rocas También nos ayuda A ejemplificar Dos cuestiones Muy importantes En la literatura Mexicana ¿Verdad? En Pedro Páramo Una novela La novela De Juan Rulfo Que se publicó En 1955 Por primera vez Por la editorial Fondo de Cultura Económica Pues de pronto Se llevó a la pantalla En el 67 Y allí Se cuenta Como el final De esta historia El gran cacique Pedro Páramo El título Homónimo Se derrumba Como un montón De piedras Y también flota En el ambiente Rolling Stones ¿Verdad? Las piedras rodantes Ya luego vendría El trico En su canción Y en otra Muy importante Novela Los recuerdos Del porvenir De 1963 Publicada Por primera vez Por la editorial Joaquín Mortis Elena Garro Entonces Compañera Sentimental Del gran escritor Octavio Paz Publicó su novela Los recuerdos Del porvenir Y cinco años después Arturo Rirsten Un célebre director De cine Desde entonces Y hasta nuestros días Decidió llevarla A la pantalla Grande Y se llamó igual Título homónimo ¿Verdad? Los recuerdos Del porvenir O con un reparto Estelar Para quien no la Conozca Esta bella Película Está disponible En Ocru Y También tiene Un final coincidente El personaje De una de las Porque hay personajes De mujeres Femeninas Muy bellos En esta historia Uno de ellos Que da Como una especie De maldición bíblica Se convierte En roca A mi me llamó Sumamente La atención Que Estas dos Grandes obras De la literatura Y de la cinematografía Mexicana Por extensión ¿Verdad? Aquí Se da esta conversión En piedras En piedras Y Esto también está Brevemente En uno de tantos Multiversos Propuestos Por todo En todas partes Al mismo tiempo Y También Aquí Quiero remitirme A las redes sociales ¿Verdad? En este tweet Se dice ¿Verdad? Everything Everywhere All at once Spoilers ¿Verdad? Están cuatro imágenes Las imágenes De una roca Con ojitos De fantasía Ojitos plásticos Un bagel ¿Verdad? No confundir Con una dona ¿Verdad? Este famoso Pan judío Que puede llevar Tanto Cosas dulces O saladas Y Unas piñatas Y unas salchichas Porque En uno de los multiversos También Mamá Inrecaudadora De impuestos Tienen un romance Del mismo sexo Un romance Lésbico Y usan guantes Porque tienen manos De salchichas ¿No? Y esto también Es muy hilarante Para el público Lo más asombroso Es también La libertad Y el atrevimiento De índole sexual De la película Porque Me voy a tener que remitir Una de las primeras imágenes Justo aquí Donde vemos al personaje De Emily Curtis Podemos ver atrás Ahí en su oficina Unos trofeos Que le dan a ella Como una empleada Muy eficaz ¿No? Muy eficiente Y Coincide Totalmente La figura Con Tapones anales Que parecen Supositorios gigantes Y que dan Pie Estos Tapones A Una escena Tipo Videojuego Donde los dos guerreros Combatientes Se lo insertan Analmente Para tener energía Como tener Más vidas ¿No? Como se dice Normalmente En la jerga De los videojuegos Entonces es una Es un extremo De la comedia Donde se expanden Los límites De la comedia Misma Y que Lo que yo Les remito Es precisamente A la teoría Del humor En la que El humor vulgar Es el humor popular Y Las grandes manifestaciones Literarias Es Desde el renacimiento Gracias a Mijaí Bachtin Está registrado Pues es que El doctor renacentista Ravelet Con su personaje Gargantú Y Pentagruel Manejaban este tipo De humor Posteriormente Ya en el siglo XX La filósofa Gentina Francesa El Enzig Ella también Va a adaptar Este humor vulgar Del cuerpo Que maneja Las excreciones El vómito ¿Verdad? Todo lo que Conocemos Como Excreciones Que forma Se integra Como parte Del humor Vulgar Del pueblo Lo adapta El Enzig Su Al feminismo A su obra Drama Como dramaturga Que ella es Y teórica Feminista Del humor El Enzig Su Es una gran Personalidad Que todavía vive Afortunadamente Está entre nosotros Gran amiga De Judith Butler ¿Verdad? Es así Judith Butler La ve como Una gran Maestra ¿No? Una gran guía Y El Enzig Su Ahí está En París ¿Verdad? Es un tesoro Y ella es Muy importante La teoría del humor Porque nos recuerda Esta parte Del humor Aplicado Con feminismo Y el humor Vulgar Es entre otras Virtudes Voy a dejar De compartir Lo que yo les quería Comentar Esta tarde No quiero pasarme Del tiempo Porque Si hubiera Preguntas Y comentarios Con mucho gusto ¿Verdad? En la parte De preguntas Y respuestas Agradezco muchísimo Su atención Tengo aquí La ponencia No quise Ponerme tan solemne A dar lectura A ella Pero básicamente He manejado Los conceptos Ahí vertidos Muchísimas gracias Y daremos paso A nuestra siguiente Participante Por aquí Tengo la semblanza Por favor Ténganme paciencia Julieta Chagoya García Ya dejé De compartir ¿Verdad? Ah, qué bueno Que me indiquen Sí Julieta Chagoya García Es egresada De la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 151 Toluca De la Licenciatura De Psicología Educativa Con mención honorífica Qué bueno Cuenta con una amplia experiencia En el área de alfabetización Informacional Y literacidad crítica Aplicada al área educativa La cual le ha permitido participar en congresos Encuentros nacionales e internacionales Se ha destacado en la impartición de talleres Dentro del nivel medio superior y superior ¿Verdad? Es un auditorio bien difícil Un público bien exigente En temáticas de alfabetización audiovisual e informacional Atención a la diversidad Maravilloso Y educación socioemocional Magnífico Nos encanta tenerte entre nosotros Julieta Chagoya García Bienvenida esta tarde Y vamos a seguirte muy atentamente Muchas gracias Ella nos presenta su ponencia Por favor Por favor Julieta Gracias Muchas gracias por la presentación A las que están Y pues al congreso Por la aceptación de mi ponencia La cual tiene por nombre Cine, pensamiento crítico Y educación audiovisual Para la emancipación y acción De las y los estudiantes universitarios Pues ahorita como lo estamos viendo Pues el cine se puede implementar bastante Dentro de la educación Sin embargo pues no existe esta formación Dentro de las y los docentes Ni en el estudiantado Es por eso que yo retomo Pues el cine y su estructura Que sirve para que se pueda generar Este rompimiento del pensamiento Que ayude Si los estudiantes conocen Pues la estructura del cine Comienzan a analizarlo En todos esos factores Pues puede ser que esto ayude A emancipar A empezar a cuestionarse Respecto a lo que están viendo Dentro de la pantalla También pues algo que tiene el cine Es que propicia el intercambio Sociocultural También genera estas emociones Pensamientos Ayuda también a generar Una conciencia Dentro de la persona Que lo está viendo Y si lo analiza De forma pertinente Y también comunica Sobre las diferentes Cosmovisiones Que tienen los directores Los actores Los guionistas Del mundo Y por ello pues tiene Un gran aporte educativo Que pues no se ha analizado De forma pertinente Algunos medios de comunicación Bueno ahorita voy a entrar Un poco a la A la parte como teórica De los medios de comunicación Versos el desarrollo Del pensamiento Ahorita que estamos viendo Que a raíz de la pandemia De tantas situaciones Que estamos viviendo Pues estos procesos educativos Se están llevando más Por virtualidad O por algunos recursos Que son visuales Es por eso que pues yo Recuperé algunos autores Que hablan de cómo No sabiendo realmente La función del cine O de estos medios Pues genera esta enajenación Si lo vemos Pues desde Mark Lujan Y es un año Pues ya ha pasado Bastante tiempo Desde 1969 En el cual él menciona Esta comprensión De los medios Ya como una extensión De un nombre O sea no tanto Como un medio Que ayude al hombre A desarrollar el pensamiento Que en la forma En la que nosotros No lo empleemos Pues los medios De comunicación Han generado cambios También en los ambientes De aprendizaje Sociales Culturales Posteriormente Vemos en 1997 A Sartori Que ya él está más En lo que es la televisión Y yo parto De su teoría Que se llama Omovidens La sociedad Teledirigida Que ahora lo vimos Que dentro del aprendizaje Ahora en la pandemia Pues hubo esta Este aprendizaje Por medio del aprende En casa Por medio de la televisión Entonces pues Si nosotros vemos Los beneficios De la televisión Y de conocer Pues cómo puede Implementarse Distintas Metodologías Para generar El aprendizaje Pues la televisión Pues es un medio O un recurso Que es indispensable Para la formación Del pensamiento Y cómo interactúa Pues el alumnado Con esta televisión Para adquirir aprendizajes Para aprender Todo esto sociocultural También aprende Un poco de las emociones Y por último Habermas Su teoría de 1987 Que es una teoría De la acción comunicativa En la cual esta teoría Se dedica A analizar el papel De la interacción social Del lenguaje ¿No? Cómo se está conformando Esta sociedad A partir del lenguaje Y cómo los medios De comunicación Infieren Para la transmisión De ideologías Y cultura Que si nosotros Solamente somos Un medio pasivo Que recibimos Toda esta comunicación Todo este lenguaje Pues qué es lo que pasa Cómo genera Pues esta ideología Estas creencias Y estos aspectos Culturales Para sostener Pues lo que yo hice Que fue un taller De cine También me basé En el pensamiento crítico Que es la parte Que a mí me interesaba Desarrollar A través del cine Algunos autores Que yo recupero Es Faccione Quien hace un escrito En el cual se habla De qué es Y por qué es importante Este pensamiento crítico Y algo que me gusta mucho De su aporte De su artículo Es que él menciona Que no importan Los grados académicos Que una persona Puede adquirir Mientras no tenga Este pensamiento crítico Que le permita Generar este aprendizaje propio Seleccionar Qué es lo que está recibiendo Y que pase de ser Un ente enajenado A un ente activo Pues de nada sirve Toda esta formación académica También pues tenemos A Litman y a Vygotsky Quienes hablan De la formación Del pensamiento crítico A través del lenguaje Y a través de la educación Entonces Cómo vemos Que las escuelas Y algunos medios Ahorita digitales Como es el Facebook TikTok Que es todo audiovisual Cómo están infiriendo En generar Este pensamiento crítico A través de sus imágenes De su diálogo De la fotografía Del sonido Otra teoría De las cuales yo parto Pues es del cine Y su relación Con el pensamiento Sabemos que es muy importante Las emociones Para la generación De un pensamiento De una creencia De una ideología Es por eso Que recupero a Cabrera Quien habla Habla del término Logopatía Cómo se unifica El pensamiento Con las emociones Para propiciar Este pensamiento Más crítico Y reflexivo Que es lo que nos permite A través de la estructura Visual Generar esta Esta sinergia Entre el pensamiento Y lo que nosotros sentimos También a Deleuz Con cine Pensamiento Y estética Aquí como el cine Pues aporta El pensamiento Y por medio De la estética Del cine De todos estos componentes Que pues menciono Cómo ayuda A desarrollar Un pensamiento Y va muy unificado Con Mitri Quien habla Pero desde una Perspectiva psicológica Como también Si nosotros Analizamos Toda esta perspectiva Psicológica Pues promueve Y facilita Este pensamiento A través de toda La estructura Cinematográfica Pues yo este Bueno Esta es una investigación Que yo realicé Hace un tiempo Dentro de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 151 Con mis compañeros Este taller Duró tres años Entonces Tuve variación De población Ya que a veces Tuve hasta Casi 70 compañeros Y a veces Tuve cinco Entonces era Aquí yo lo dejé Una muestra aleatoria Y pues yo parto De un enfoque Sociocrítico Ya que es importante Que por medio De este análisis Real Que hagan los participantes Pues generen En este pensamiento Crítico Esta reflexión ¿Por qué me está Ayudando? Pues este aprendizaje ¿Cómo lo puedo Yo implementar Dentro de la Universidad Pedagógica? Se forman A los próximos Profesionales De la educación En el ámbito De pedagogía Y de psicología Educativa Entonces ¿Cómo se podía Generar A través De este enfoque Llevarlo A su práctica Y empezar A generar Este pensamiento Crítico O promover Este desarrollo Del pensamiento Crítico A través Pues de estas Redes De conocimientos Sociales Es tipo Cualitativo Porque sabemos Que el pensamiento Pues no se puede Medir Si nosotros Analizamos bien Lo que podemos Ver es cómo Se va desarrollando Y cómo se va Adquiriendo Pues este Este pensamiento Más crítico Reflexivo Analítico Que puede Discriminar De una película Pues comercial A una película Un poco más compuesta Más compleja Y qué elementos Identifican Dentro de las películas Y la metodología Parte de la investigación Acción Ya que es un recurso Muy importante Dentro de la investigación Para que Dentro de los propios Redes de conocimiento O espacios De formación Pues se generen Estos cambios Pues Partí de tres fases Para analizar El desarrollo De mi investigación La primera Fue la reflexión Al ver que el cine Si se emplea Dentro de la universidad Sin embargo Pues no Se emplea De forma adecuada Y también pues Habiendo tanto Material audiovisual Del cual podemos Rescatar tantas cosas Pues no se hace ¿No? Y por qué no se hace Entonces pues Aquí vemos Que se tuvo un acercamiento Con la realidad Socioeducativa De la universidad Y cultural Para indagar La problemática De investigación Y llevarla a ese contexto Y pues convertirla En una realidad ¿No? Que no solamente Se quedara como en Esto de querer Generar este cambio Y pues inició Con todo este marco Teórico Y de la autorreflexión También un marco En el cual yo tuve Que buscar películas Empezar a seleccionar Y pues promoverlas También que los profesores Las emplearan Posteriormente Me fui a una planificación En el cual ya Delimité bien el problema Que vi que Una problemática Es que también Los estudiantes De la universidad Pues no habían Desarrollado El pensamiento crítico Que todo lo que Les llegaba a sus manos Pues lo consumían Pero no lo reflexionaban Y analizaban Y pues ya se puntualizó La población Y la muestra Que se hizo De manera aleatoria Abriendo la convocatoria Tres años Bueno Tres años Del cine Íbamos avanzando Y también Pues la recuperación De datos Y el análisis De resultados Y por último Pues ya fue La implementación Del taller Con los bases De la estructura Cinematográfica De algunas actividades Teóricas y prácticas Para que desarrollaran Las y los participantes Pues esta reflexión Y argumentación Respecto a las películas Que consumían Y que pues Que era lo que Analizaban dentro de ellas Algunos hallazgos Muy breves Que creo que son Los más importantes Es que al principio Se hizo una identificación De la ausencia De estos elementos Categóricos Los estudiantes Ni los docentes Conocían la estructura Cinematográfica Y pues no realizaban Un análisis pertinente Referente a Por qué ese material Audiovisual Y por qué emplear El material audiovisual El otro es que pues Pues el tiempo En sí no determinó La ausencia O presencia De estos componentes O sea Del pensamiento crítico Sino la voluntad Que tenían Los participantes Y su conciencia Del sujeto Para lograr Esta La conjunción De la praxis Que no nada más Era porque Pues se les diera Lo teórico Lo práctico Sino también Pues que ellos Lo llevaran A un nivel Más consciente Y lo analizaran Desde otras Perspectivas También El empleo Del cine Mejoró Las prácticas Docentes Realizando una Reflexión Sobre el papel Del cine Y su impacto Dentro de la educación Ya que Cuando yo hice El diagnóstico Pues algunos Docentes Decían que Pues solamente Pues era una Película Para que no Fuera Una clase Normal Pues utilizar Otras metodologías Pero Sin embargo Pues no cumplían El objetivo Los estudiantes Perdían la atención O les llamaba la atención O eran películas Pues que eran Como para los Primeros grados De educación Básica También la formación Audiovisual Y la implementación De medios Masivos de comunicación Pues son recursos Formativos Que tal vez Se necesita Esta literacidad Crítica Y esta Alfabetización Ya no solamente La alfabetización Se debe Limitar En solamente Enseñar A leer Y a escribir Sino también En saber Analizar Pues todos Estos recursos Visuales Y pues Como ayudan O como permean Como un recurso Formativo Y cognitivo De desarrollo Cognitivo Y también A la adquisición De un pensamiento Crítico Dentro de la educación Que no nos quedemos Con esa idea De que implementar Tecnología Es alienar Si nosotros Sabemos utilizarla Pues vamos a generar Grandes cambios Dentro del pensamiento Y de la formación También el cine Permite la reflexión Y la argumentación De la estructura Fílmica Lo que contribuye A la adquisición De un pensamiento Crítico Si nosotros Conocemos Pues cuáles son Esta estructura Fílmica Y qué papel Tiene dentro De las películas Pues nos va a llevar A este desarrollo Del pensamiento Crítico Y también Pues que este Mismo Análisis Cinematográfico Se puede Se puede Pasar A otros medios De comunicación Como en la televisión Y el internet Entonces no solamente Nos va a dar el beneficio De seleccionar O de ver películas Desde otra perspectiva Sino que vamos a empezar A analizar Otros recursos A través de este Pensamiento crítico La discriminación De información Y por mi parte Pues sería todo Y agradezco mucho Su atención Julieta Muchas gracias Me sorprendiste Porque ha sido Muy ágil Tu presentación Y teníamos Todavía Bastantes Minutitos Para que Si quieres Desarrollar Con mayor calma Algún punto Este es el momento Bueno pues Quise hacerla así A grandes rasgos Para que no se hiciera Tan aburrida Pero no sé si Bueno más bien Si quieren Pasemos como A las preguntas Y es donde podemos Generar pues Un diálogo Muy rico Yo digo Por sus ponencias Y en complementación Con la mía Exactamente Eso es lo que A mí me emociona Muchísimo ¿Por qué? Porque es la primera vez Que me toca a mí Una mesa Donde sí se trata Asuntos del humor Pero tu ponencia Precisamente con el pensamiento Crítico Se me hace un enlace Fabuloso Lo digo en serio Que Como el humor De las comedias Cinematográficas Y aún el cine Del humor degradado ¿Verdad? Donde ya no se sabe Bien a bien A qué género Pertenecen Porque nos dan Capirotada Como decimos En México ¿Verdad? Nos dan esta mezcla De elementos estilísticos Pero no podemos descartar El contenido educativo Y yo creo que también Muy significativo Para esos individuos O sea Esos niños que ven Y rieron en el aula Porque vieron una película De Chaplin Nada más por poner un ejemplo Es asombroso Enterarnos Que pueden pasar años Décadas Y esos niños Van a tener en la memoria Ese precioso Y preciso instante En el que Rieron a carcajadas Con el hombre común Del sombrerito De los zapatotes Y del bastón ¿Verdad? El gran Charlotte De Chaplin Que conmovió A generaciones y generaciones No se diga ¿Verdad? A otra cantidad De comediantes De escenas cómicas Que hay En muchas películas Y cómo ello se integra Al pensamiento crítico Que afortunadamente Creo yo Goza de estupenda salud En Latinoamérica No se diga En el resto del mundo ¿No? Porque las redes sociales Son una especie De termómetro De que lo que creemos perdido Resulta que está más vigente Que nunca El pensamiento crítico Está mucho En los jóvenes Y por eso sufren tanto También los agobia El pensamiento crítico Porque sienten Que no encajan En la sociedad Etcétera Etcétera ¿No? Entonces yo Si quisiera Abrir este debate Invitando a todos Nuestros Colegas Compañeros Que nos han acompañado Y que quieran Hacer uso del micrófono O del chat Para lanzarnos Preguntas Y si son individuales Para Eddy Para Julieta O un servidor Con todo gusto A ver Vamos a esperar Unos minutitos Y si no Tenemos ya preparadas Yo tengo preparadas Algunas preguntas Iniciaría yo Con una Una pregunta A Eddy Sobre todo Esto del humor degradado Un concepto Muy provocador ¿Llevamos más que perder O llevamos más que ganar Eddy? Con el humor degradado Que abunda En el cine Y que sabemos Que el público Las generaciones De niños Y jóvenes Acuden en masa A vibrar Llorar Y reír Con las aventuras Del hombre araña Por así decirlo Tenemos más que ganar O más que perder Qué bueno Que lo estás comentando Rubén Qué bueno Que lo estás diciendo Felicidades a Julieta Eso del pensamiento crítico No sabes Cómo 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 pega Quiero Antes Antes de que se me olvide Y que pase Quiero darle las gracias Porque fíjate que Fíjense que Tuve la oportunidad De estar Este Me tocó estar justo En En mi clase Esta es la hora De mi clase Y Le pedí a mis alumnos Que pudieran asistir Hoy Con nosotros Entonces quiero darle Las gracias A los alumnos Que Que tengo en la facultad De ciencias políticas Que nos Este visitaron Y que hicieron el favor De estar acá Yo sé que se van a llevar Cosas muy interesantes Así que Gracias a ellos Pues mira Contestándote Rubén Mira Hay un problema Hay un problema No sé No es generacional Fíjate que De alguna manera Y les comento A todos Que yo he trabajado El humor De manera académica De manera académica Desde mi licenciatura Maestría Doctorado Postdoctorado En fin Todo eso Lo he trabajado Siempre No a nivel teórico Sino a nivel Más práctico Es De verdad Justamente Como lo dijiste Con Spiderman Es que Ibas a ver A Spiderman Y sabías tú De Batman De todos ellos Son muy serios No te llevan A orientar Justo como lo decía Julieta No te llevan a orientar A un pensamiento crítico Te mantienen Todo Este Estable Y de pronto Este bárbaro Sale con que Este No entregó la tarea Con que Lo van a reprobar Con que O sea Ese es el origen De Spiderman Es un chico Inadaptado Que vive Cosas comunes Dentro de Que identifican Al 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 público Que lo está leyendo Cuando lo llevan A las películas La primera versión La llevó Bastante bien Y la llevó Las primeras dos películas La tercera ya no Ya fue un desastre Pero las primeras dos Permitieron conocer Esa parte Y parecía que iba a ser Una franquicia Que iba A revitalizar Justamente El uso del humor En este espacio Para darte Puntos críticos Hay un discurso En la Spiderman 1 Del Del Duende Verde Impresionante Poco antes De la lucha Que hace reflexionar Si si de verdad Uno es tan malo O el otro Es tan bueno Y te hace pensar Quién es el malo Y quién es el bueno Y ese es el punto Ese es el punto Sabíamos que era Una película De superhéroes Y que ese era Su género Y que ahí Los géneros Dramáticos Como el humor La comedia El suspenso Etcétera Iban a estar Iban a estar integrados Completamente Porque venían De origen Entonces Nada más Para concluir Y creo que Esta parte Es bien importante Que tal como lo comenté Antes la gente En su momento No nos tocó a nosotros A ninguno de nosotros Pero sé que la gente Decía Vamos a ver una película De Tintán Y ya llevaban La sonrisa acá Una película La de Cantinflas Y ya la tenían acá A nosotros Vuelvo a lo mismo Tal vez nos tocaron Un poco más Vamos a ver A Chevy Chase Vamos a ver A este A algunos de estos ¿No? Monty Python Que lo dejo mucho En las aulas Para que lo vean Pues los chicos Al principio me dicen No sé quiénes son Pero ya una vez Que lo conocen Ya no pueden dejar De ver a Monty Python Como escuchar A Les Luthiers Quien escuchó A Les Luthiers Sabe de que estoy hablando Sabe que es Pensamiento crítico Pero ellos son músicos Entonces Ya no hay Hoy Alguien que nos lleve Así De esa manera Al contrario Los fans Los cinéfilos Se convirtieron en fans Y estos fans A su vez Se convirtieron en críticos Y autocríticos Que evalúan Una película Y ya no te dejan ver Si es buena o mala Con los famosos spoilers Y cuando llega uno Bien inocente A verlos fuera de ellos Los ve Y uno dice Oye pero a mí me gustó Porque a ustedes No les gustó Los chistes En tal lado Están buenísimos Oye esta reflexión Está impresionante Y no me quiero ir Sin por ejemplo Ponerle el ejemplo De pensamiento Que Julieta nos puso Que me hubiera encantado Que lo pusiera ella En Batman El Caballero de la Noche El discurso de Bane Antes de destruir La ciudad Es fantásticamente Adecuado A la realidad Porque habla Porque habla De cómo El tirano Se va a convertir En el salvador Y tiene el Aires de salvador Pero resulta que Por dentro Es un tirano Y eso Hace reflexionar Mucho A la gente Que ve todas Estas películas Eso sería Rubén Excelente Por eso el éxito De Joker ¿Verdad? Caló tan fuerte En los comentaristas Y analistas políticos Porque estamos viviendo Tiempos Muy drásticos Donde Esta sensibilidad Bastante Bipolar Y ¿Verdad? Y muy Conflictuada De este personaje De Nadie Casi Casi Nadie Dice Guasón ¿Verdad? Todo el mundo Dice Joker Se ha popularizado Mucho En la sensibilidad Del público También Y Y creo que Es doloroso ¿Verdad? Es un proceso De maduración Visto así Como en una línea Del tiempo Donde cada vez La No No podemos Hacer presunción Tanto de la inocencia Sino que los Niños Y jóvenes Muy A muy temprana edad Se enfrentan A discursos De ironía De sarcasmo De paradoja Y de perplejidad Siento yo Que la burla En la primaria ¿Verdad? Estos procesos De poner apodos Y reírse Del niño gordito De la niña gordita O de distintas causas De prejuicios Y de discriminación Son un proceso Que no ha cambiado Tanto Que no ha cambiado Mucho Pero afortunadamente También lo que estamos Viendo en la sociedad Es el crecimiento Muy importante De las causas Feministas Y de la diversidad Sexual Que amplían La tolerancia De los grupos En las aulas Yo casi Me atrevo a sugerir Que ustedes lo perciben En sus aulas En su experiencia Cotidiana Como docentes Que somos De que Abona muchísimo A un sentido A una praxis Democrática Que ya los jóvenes No toleren O sea Si sean intolerantes A las injusticias A los abusos A los prejuicios Que son muy perjuiciosos Con cuestiones de identidad Por lo menos Que ya es bastante Que ya es bastante decir Entonces A mi se me hace Muy conmovedor Y también se me hace Injusto Que a las nuevas generaciones Se les trache Como mazapanes O de cristal Que no los Todo lo contrario Son Una generación Esta Muy generosa Que está saliendo A las calles A protestar Y defender A la diversidad Y la diversidad Es democracia Entonces Es muy positivo Yo creo que Las viejas generaciones Sí, seguramente Tenemos cositas De que quejarnos Pero Yo veo A una juventud Pujante Súper crítica Que tenemos Que ayudarlos Para que no se claven ¿No? Y que se relajen Y que disfruten La vida Además de la pantalla Que es tan divertida ¿No? Tan entretenida Y adictiva Esa pantallita Del celular Y etc Julieta Creo que tú Tienes un bagaje De aprendizaje Pese a que eres Una jovencita También muy importante De este día a día Con los estudiantes ¿Cómo ves este panorama? ¿Es el humor Un elemento Determinante En el pensamiento crítico Para soportar Esta realidad Que a veces Es tan Tan dura ¿No? ¿Tú crees que el humor Sea uno de estos Ingredientes ¿Cómo llamarles Para no sonar Tan provocador? Un elemento Un elemento Sinecuano Un elemento Indispensable Para que haya Pensamiento crítico A mí me parece Que sí Y que Como bien lo mencionaban Dentro del cine Pues se está perdiendo Bastante Y también dentro De las prácticas Educativas Que creo que es Parte fundamental Que se sientan Los estudiantes A gusto ¿No? Que se sientan Bien, cómodos Creo que ya Las condiciones educativas Son muy severas ¿No? De que Volvemos a ese A veces ese conductismo De que llegan todos Y se callan O hay veces Que ya ni quieren Participar por miedo Entonces creo que Lo que es el El humor Y el pensamiento Creativo Y crítico Van de la mano Van de la mano Para poder generar También estos ambientes De aprendizaje Y también pues De esta comodidad En las y los estudiantes Porque creo que También ya dentro Hasta de las cátedras Se está perdiendo Pues esta parte Del humor De que todo Ya es muy serio Muy academicista ¿No? Así todos De que no se rían No digan Y así Sí, todos muy serios Entonces Creo que es Es parte fundamental De También desde la perspectiva Pues psicológica ¿No? El humor Aprenderse a reír Pues de la vida De las situaciones Como mencionaba ahorita De lo de Spiderman Pues a mí me parece Que es un claro ejemplo De De los jóvenes ¿No? De cuando se encuentran En esa etapa Universitaria De todas las cosas Que pasan Y a final de cuentas Pues yo lo veo En Peter Parker Que tiene como Esa parte humorística Aparte de todo Lo que le pasa Como que sobrellevar Las situaciones A partir del humor También del autoconocimiento Del mismo ¿No? Y de esta dualidad De la personalidad Que tiene Y bueno Yo tenía una pregunta Para Eddie Respecto A lo que mencionaba De Deadpool Bueno A mí me llama mucho La atención Porque a mí la verdad Sí me gusta Deadpool Tengo que decirlo Sí me gusta Por el humor Tan negro Que maneja Que pues no lo vemos En casi todas las películas ¿No? Ya es muy censurado Ese tipo de humor Pues no Bueno A mí me quedó Ganas como que nos platicaras Un poquito más De Deadpool Porque siento que Ibas a complementar Con el video Y hablar un poquito más Pero pues ya no se pudo Entonces pues no sé Si nos pudieras Como comentar Respecto a eso Sí Gracias Julieta Se me quedó Pues este Toda la La fuerza irónica De Deadpool Este Mira Es un gran personaje Está muy bien construido El punto al que Yo me refería Es que obviamente El origen De todo este tipo De personajes Es justamente Peter Parker Porque Deadpool También es un adolescente Es alguien que está Entre la adolescencia Y el este Y la adultez O sea Él es un adulto De cuerpo Pero de mente Es un adolescente Entonces Ese punto Muchas veces Tenemos dos opciones O nos volvemos Los seres más Amargados de la vida O nos volvemos Los seres más Tontos de la vida Como Deadpool O sea En sus expresiones Porque él Tiene un fin De hecho La escena Que yo les había puesto O les iba a poner Es una escena Nada más para que La recorremos Cuando está Coloso Coloso Y la otra Este No recuerdo Quién es la otra Le están diciendo Que vaya Con ellos A la casa Del profesor X Y el profesor Y entonces Agarra Deadpool Y les dice No Tendría que estar loco Volverme un amargado ¿Qué necesito Ir a hacer con ellos? O sea Dice Espérame Te están hablando De tu futuro Y tú estás Menospreciándolo Y este bárbaro Sigue con su letanía De tonterías Y al final Les dice Entonces Este Le dice Por eso no voy Y se le quedan viendo Y dicen Bueno Pues tiene sus razones Él habla de Justamente Esa parte del juicio De la irracionalidad Deadpool Es un personaje Que conecta mucho Con el chico actual Con la persona Tal como lo mencionó Rubén Que protesta La que no se queda callada La que a pesar De que le pasaron Encima muchas cosas Tiene el suficiente valor De reírse Del mismo Tan solo Otra de las escenas Que ya no pude meter Pero que me hubiera gustado Poner también De Deadpool Es cuando Él está todo quemado Junto a una viejita ciega Y llega él Y le pone la mano La viejita le pone la mano Y le dice a la viejita Oye No pensé que tuvieran Las manos tan chiquitas Y él le dice Es que esa no es mi mano Y la señora Nada más levanta la mano Y dice Ay por Dios santo O sea Ese Eso Que lamentablemente En mi ponencia No queda Como una película De humor Son gags De humor Que van formando Toda una secuencia Pero que no permiten Ver Este Un género Como tal Sino quedan enmarcados En el género De Superhéroes Y en este caso Contestando Julieta En el género De personajes Disruptivos No Fuera de lo común Por eso Por eso gusta tanto A mí también me encanta Sí Y es un humor Atrevido Es un humor Con reminiscencias De este humor Vulgar Popular De las masas Que Que luego También las clases altas O las élites Están muy atentas Porque recordemos Que si hay algo Que persiste En la sociedad Es la vigilancia social ¿Verdad? Todo mundo Quiere estar enterado De cómo viven Y cómo le hacen Los demás Los ricos A los pobres Y viceversa Y la clase media En medio Siempre Aunque claro Últimamente Se siente La clase media Más Más pobre Que élite ¿Verdad? Porque eso Es lo que está Pasando con la élite Y que cada vez Se está volviendo Más extrema Y radical La distribución De la riqueza En el país Y los jóvenes Son muy sensibles Se percatan Muy bien De ellos O sea Yo tengo estudiantes Que trabajan En Verdad Son estudiantes En el turno Vespertino O matutino Y viceversa ¿No? Que trabajan Y pues A veces Son empleos Mal pagados Y aún así Ellos saben Ellos están Muy conscientes De que Están Mal pagados Y aún así Como son jóvenes Tienen Mucha vitalidad Tienen Optimismo ¿Verdad? Es una vida Muy rica Emocionalmente Porque fluctúan En el pesimismo Que la sociedad Comunica Respecto a los Salarios Por ejemplo A las prestaciones Laborales Pero también Es un mundo Lleno de estímulos Audiovisuales Lleno de De publicidad Y de fantasía Y también La cuestión Ideológica Está muy presente ¿No? En cada Consumo En cada Noticia O rumor O chisme Livelo Meme Todo ello Está cargado De ideología Entonces los jóvenes Saben muy bien Que se están riendo A veces De cosas De temas Muy difíciles ¿Verdad? Entonces A mí me parece Fascinante ¿No? El La realidad Mediática Que nos Circunda El contexto Actual No sé Si me permitas Hacerle una Pregunta Julieta Claro que sí Ok Julieta Tú nos acabas De Te digo que me encantó Me encantó lo que pusiste Yo quisiera Preguntarte Mira Las últimas entregas Del Oscar Las últimas películas Que han salido Y las que están En este momento Son de una calidad Muy baja O sea No Una calidad Argumental Que deja mucho Que desear No hay terror Como lo estoy diciendo No hay terror No hay comedia No hay suspenso O sea Nada más Recordemos Digo Julieta Ahora sí que Como Como dijo Rubén Y atención Que lo voy a Afrasear Voy a Afrasear No parafrasear Lo voy a Afrasear El hecho de que Seas tan joven No te permite No ver Por ejemplo Un contacto En Francia Está en las Plataformas No te permite No ver Un ciudadano Kane O algunos De esos El punto Al que voy Es a que Ahora tenemos Un punto De comparación Entre las Grandes joyas Cinematográficas Y lo que Está sucediendo Actualmente Desde el punto Crítico ¿Por qué Crees que haya Bajado Tanto el cine En sus Argumentos Y si acaso Tiene que ver Esto que Mencionaba Rubén De la Inclusión Del feminismo De todo eso Yo creo Que podría ser También porque La gente Ahorita Consume Por consumir Ya no es como Antes de que Veían Qué director era Qué actores Salían Yo lo que vi Con los compañeros En los cuales Les puse el taller Al principio Yo les hice Pues unas encuestas Para saber Cuál era su Conocimiento Realmente Referente Al cine Entonces Ellos decían Que también Solamente veían Cine Por dispersión Por diversión Y yo digo Pues sí es parte Porque el cine También Esa es su función Pero a final de cuentas Si nosotros Analizamos Todo lo que El cine Aporta Pues aporta Pensamiento Fotografía Música Cultura Emociones Pensamiento Un diálogo Una argumentación De fondo Una psicología También del cine Sociología O sea El cine Aporta Muchísimas cosas Y lo sabes Analizar Entonces En las últimas Encuestas Yo hice Una pregunta Similar Que ahora Porque si ya Se veía el cambio De ellos De un principio A ver Cualquier película Comercial Por ejemplo La película Que me acuerdo Que comentaban Que siempre veían Era Rápidos Y Furiosos O sea Era una película Que de cajón Tenían que ver O sea Todos En su mayoría La veían Y que ellos Pues no veían Películas De joya cinematográfica Porque se les hacía Aburrido Pero aburrido ¿Por qué? Porque no No podían Analizar Toda la perspectiva Que ese cine Les aportaba Entonces Yo creo que Ahí radica Una diferencia Que nos hemos Acostumbrado Solamente a consumir Por consumir O por estar en boga O sea Por decir Ah yo fui a ver Esta película Y ya Aunque no me Aporté nada Aunque no le haya Entendido nada Pero pues la vieron Entonces ya pueden Opinar Y estar dentro De redes sociales Por ejemplo Sin embargo Ellos que ya Empezaban a analizar Pues más Por ejemplo La fotografía O el guión ¿Qué te decía ¿Qué te decía Todo eso? O la música ¿Qué te hacía sentir? O todo Todo lo que hacían Con la cámara Entonces ellos Ya me empezaron A decir Ah no Pues ahora Por ejemplo De sus películas De las últimas Que les gustó muchísimo Era Transpotting Que ellos A pesar de que Es una joya Que representa Muchas cosas sociales Que se viven De elegir siempre Elige esto Elige el otro Bueno hay que consumir Hay que hacer esto Y todo esto De las drogas Ellos no lo habían No la habían visto Hasta que entraron Al taller Y la vieron Y cambiaron O sea ya no veían Rápido y Furioso Por consumir Ya veían Transpotting Pero porque sabían Que la música El soundtrack La fotografía Las frases El guión Pues les aportaba mucho Entonces yo creo Que ese es un problema Que estamos viviendo Que somos Que ya estamos En una época de consumo Y a pesar de que Esas películas Están ya hasta En páginas abiertas Pues la gente A veces dice Ay no Porque es aburrida O por eso El otro Pero pues Porque prefieren Consumirlo Lo rápido Y esa es Una problemática Desde mi perspectiva Con el pensamiento crítico Sí Yo también coincido Con esa percepción Noto a los jóvenes Que ellos mismos Se ponen limitantes Por ser tan sintéticos Concretos En el hablar Porque dicen Vela está chingona Güey Entonces Y dicen No mames Y se reduce A estas frases De en el día a día Porque así Hablan los estudiantes Y yo me río Con ellos Les digo Jóvenes Por estar tanto En el no mames Güey Y simplemente Está chingona Está bien Les digo Porque están expresando Una emoción Y los jóvenes Tienen muy bien Ubicado El tono En que se frasea Que se pronuncia La frase Esa misma frase No mames Güey Y está chingona Por sus distintos tonos De énfasis Los jóvenes Saben De que Es algo pasajero O Me está dando material Como para pensar Como para reflexionar Y luego se intercambian No Es que Si no viste bien El final Si no le pusiste Tensión Etcétera Etcétera Yo Los Invito a mis Estudiantes A que reflexionen Más En estas frases Porque les digo Son frases Multimodales ¿Verdad? Las utilizan Todo el día Yo creo que a veces En el caso De Baja California Sur No sé Cómo andan En sus ciudades Yo creo que Más de 10 veces Al día Nuestros jóvenes Están con estas Famosas frases El no mames Wey No Les digo Ya yo casi Me declaro ¿Verdad? Incompetente No me voy a poner En contra No puedo prohibir Además ¿Qué autoridad Voy a tener Para prohibir frases? Pero les digo Si imaginan Una cátedra universitaria O unas noticias Que las hay en el internet Pero un noticiero televisivo Donde todos Se circunscribieron Todo se redujera A este tipo De comentarios No mames Wey Está chingón No Pues les digo El mismo público Iba a protestar Exigiendo comentarios Más allá ¿Verdad? Más allá De la prisa Y del afán De síntesis Que algunos jóvenes Requieren Requieren Porque siempre están En la constante Búsqueda Del entretenimiento Pero también De un entretenimiento Formativo Que deje ¿Verdad? Que deje enseñanza Porque todos los jóvenes Tienen su corazoncito ¿Verdad? Es lo que cada año Cada semestre Me convenzo más La subjetividad es real En los alumnos Son seres humanos Que vibran Que tienen emociones Y que tienen dificultades Y que ven el mundo Y que a veces Ven al mundo Preocupantemente Lo ven muy difícil ¿No? Ven que la vida Se está tornando Cada vez Más ardua En muchos aspectos Simplemente En el de las relaciones Sociales ¿Verdad? Antes era tan fácil Tener amigos Tener novia Tener novio Y ahora es como Que algo ¿Verdad? Con las aplicaciones Es algo efímero Que también Se están acostumbrando Mucho ¿No? A lo efímero De la fama Lo efímero Del cine En el sentido De que Son películas Aisladas Casi no se enteran De nombres De directores Pero yo no me quejo O sea Eso sí Eso me queda muy claro Yo admiro A la juventud A los jóvenes Que le están poniendo Tanto empeño Por tantos lados Supongo que Coinciden colegas Y quisiera yo pasar Quizá Al comentario final Por cada uno De ustedes Para cerrar la mesa Le comienza Julieta Pues creo que Estas temáticas Son muy importantes Analizar y utilizar El recurso del cine Desde otras perspectivas Para lograr Aprendizajes Hay veces que Si es necesario Como bien lo menciona La dispersión Este ámbito También del humor ¿No? De poder reírnos De situaciones De la vida Cotidiana Cotidiana Que a veces Pues ya todos Queremos andar Muy serios O hay veces Que ya ni podemos Reírnos Por las mismas Condiciones Creo que Estamos perdiendo Esta facilidad Y esta característica Tan importante Y al mismo tiempo Pues que es muy importante Pues retomar esto Del pensamiento crítico Dentro de la educación Para promover cambios Realmente sociales Y culturales Que creo que Hacen mucha falta Por todas las condiciones Pues sociales Que estamos viviendo Educativas también Pues no me queda Más que agradecerles Por su tiempo Sus comentarios Sus ponencias Tan interesantes Que aportan tanto Y para que nos ayude A ver otras perspectivas Del humor Dentro del cine Y pues Agradecer al congreso Por pues darnos La oportunidad De estar aquí Un gusto Y un placer Muchas gracias Eddie ¿Quieres Agregar Algo Muchas gracias Claro que sí Claro que sí Muchas gracias Gracias igual Este Pues el humor Es algo que En definitiva Nos tiene que hacer Tal vez por eso Me gusta tanto el humor Yo siempre les digo A todos Que a mí no me gusta pensar Me duele la cabeza Cuando pienso ¿Sí? Entonces prefiero reírme Y la risa Increíblemente Trae una forma De reflexión Y pensamiento Mayor que cualquier Otra cosa Entonces Yo aprendí a reírme De mí mismo De los demás Y siempre De buenas razones Incluso Ahora que soy profesor Me encanta Que se acercan Los chicos Y me dicen Este Profesor ¿Usted cómo se siente? Le digo yo Bien Pero odio a los profesores Y me dicen ¿Por qué? Ah Yo los odio Porque son prepotentes Porque no son buena onda Porque son maleducados Porque no te saludan Porque no te miran A los ojos Y usted entonces ¿Qué es? Ah no Yo los estoy destruyendo Desde adentro Yo con mi actitud Estoy tratando de destruirnos Para que podamos reírnos Un poquito Entonces Con esa misma intención Y ese mismo espíritu La verdad es que Siempre donde estoy Trato de que la gente Se quede con una sonrisa En la cara Y un buen recuerdo De todos nosotros Gracias al Congreso De verdad Por habernos invitado Por habernos permitido Dar estas imágenes Y por haberme permitido Convivir contigo Rubén Contigo Julieta La verdad es que De verdad Se agradece De no ser así Pues bueno Nos hubiéramos encontrado De otra forma Y este Y pues Gracias a todos Los chicos Que vinieron hoy Los condicioné Les dije que si no venían Les ponía falta Así que bueno Hoy por esto tuvimos Razón Y si hubiéramos estado En el Cueca Enfrente Los paso de la facultad Al Cueca Pero bueno Ahí lo hacemos Gracias a todos De verdad Y pues Esperemos vernos Mucho más adelante Gracias apoyo logístico Gracias a Siboney Gracias al doctor Zavala Y gracias a Cepancine Yo como palabras finales Como moderador Quiero también agradecer La mesa Al público Que aunque No participaron Con preguntas Con cuestiones Pues nos acompañaron Y eso es Sumamente importante Para nosotros Los ponentes Yo también quisiera Invitarlos Si se interesan En la Muchas gracias Jacqueline Que nos acompañaran Al resto De este congreso Por supuesto Y también A la Sociedad De Estudios Del Humor Luso-Hispano De la cual Formo parte Y que Hacemos congresos Cada dos años En distintas sedes De Latinoamérica O de Europa Para reunirnos Y comentar En nuestros Avances De investigación Es muy importante Este trabajo Nos hace mucha falta En Latinoamérica Crear estrategias Semióticas De humor Y de resistencia De resiliencia Por la rica La rica mesa A mi se me hace Muy fructífero Que vinculemos Al humor Con la salud mental Que eso lo dijo McLuhan Y me encantó Que Julieta Lo trajera A memoria En esta En esta tarde Marshall McLuhan Fue importantísimo Precisamente ¿Verdad? Respetando A los Juegos Como Otro medio De extensión Del hombre Y la salud mental Vaya que es Una prioridad En nuestros días Y lo mismo así El pensamiento crítico Entonces Es una trilogía Interesantísima Muy buena Para la humanidad Muchísimas gracias A A todos los presentes A Jonathan Ayala A Mariela Fernández A Apoyo Logístico Por supuesto A todos los que nos Acompañaron Muchísimas gracias Y continuemos En la sintonía Como si fuera radio De este congreso De análisis cinematográfico Muchas gracias Ah Voy a apuntar Voy a Claro que sí Eddie Me pongo en contacto Muchas gracias Igual Julieta Permítame un segundo Yo apunto Claro